En este video remixé los Windows de iTunes para que se escuchen mejor. Empecemos con el video. Vamos a ir con el primero, By The Seaside. Este ringtone lo estás escuchando ahorita mismo. Parece que literalmente estás en un mapa de Super Mario World. O sea, así quedaría si lo ponemos con un mapa de Super Mario World. Es mentira, no lo voy a hacer, porque si lo hago Nintendo me demanda. Lo convertí simplemente en un beat estilo Mac Miller Blue World. Unos drums parecidos a Blue World de Mac Miller. Y el ringtone que nunca falta. Un grosso beat con el preset de Sidechain y se lo subimos un poquito. Así quedó el beat final. Ahora vamos con Playtime. Este ringtone se caracteriza por sonar como la música de un jueguito retro y muy rápida. Aquí tenemos el ringtone. Le robaré los drums al baterista de Alice Merton. Acá en esta parte, acá en esta parte acá, le voy a bajar todo. Excepto la batería. Resultado final. Ahora vamos con... ¡El clásico de todos! Opening. Este es el ringtone más famoso de iPhone. No me digas que no. No me lo niegues. Claramente lo es. La puta madre. Me olvidé de grabar todo lo que hice. Bueno, este es el resultado final. Eso ha sido todo. Así que adiós. Take care. Gracias por ver el video.